El Complejo Educativo Basilio Blandón de Usulután recibió donaciones para el fortalecimiento de su banda musical, lo que permitió que durante las pasadas actividades cívicas, su participación fuese digna de admirar. Es por ello que en este día la comunidad educativa junto a padres de familia, entregaron un reconocimiento a un empresario usuluteco por su constante ayuda a la institución. Pues yo cada vez que llego donde Don Nectar, él sabe que llego solo por mi beneficio de los psicólogos, pero decidimos a bien que los fondos que teníamos lo utilizáramos para mandarle a hacer un reconocimiento a Don Nectar porque el viernes 29 estuvo cumpliendo año y sabemos que él todo tiene, no necesita nada, solo la ayuda de Dios y nosotros decidimos mandarle a hacer una placa de reconocimiento de parte de la banda estudiantil de la Basilio Blandón. Para el director de la institución educativa, la ayuda que han recibido de este empresario tiene un gran valor, no solo en lo económico, sino también en las oportunidades generadas para jóvenes de involucrarse en actividades de provecho. Definitivamente contentos por el apoyo que el señor Navarrete le ha brindado a la escuela. Quiero decirles que esto es iniciativa de los jóvenes y del equipo de apoyo a la banda. Y este año la escuela, como hemos tenido tanto gasto, no hemos podido apoyar mucho a la banda, pero sí, para el otro año definitivamente esperamos contar ya con dos tubas, con más saxofones, para que la banda cada día vaya creciendo. Para Neftalina Barrete, el recibir un reconocimiento de este complejo educativo le llena de mucha satisfacción y le anima a seguir ayudando, tal y como lo ha hecho en el pasado en esta y otras instituciones. Primeramente una alegría para mí y una bendición de parte de Dios en ver que si la juventud apoya a Neftalina Barrete, está trabajando y como lo he dicho siempre, yo seguiré trabajando con mi juventud, con mi pueblo y con apoyo a los señores de la tercera edad también en todos los lugares, en todos los cantones, comunidades, ya ando trabajando. A pesar que tú sabes ya no estoy de candidato de nada, pero yo seguiré trabajando y aunque no termine mi periodo de concejal, siempre seguiré trabajando con mi pueblo, como figura pública, para que vea la prosperidad de Usulután. Navarrete recibió su placa de reconocimiento, pero no llegó con las manos vacías, ya que aprovechó la oportunidad para hacer un donativo económico para que se compren más instrumentos musicales y que así el próximo año la banda de Paz esté compuesta por un número mayor de estudiantes. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.